Siguen surgiendo nombres para tomar el puesto de director técnico de la selección, el cual ocupa el argentino Diego Vásquez, pero uno de los comunicadores más reconocidos a nivel mundial, ha adelantado el que sería el elegido para tomar el cargo. Diego Vásquez tendrá su última prueba de fuego para conocer si seguirá o no al frente de la selección nacional, esto luego del fracaso en Liga de Naciones que tienen ardecidos a los aficionados catrachos, por lo que tras quedar fuera de esa competencia, ya se comienzan a manejar posibles reemplazos, entre ellos el técnico Reinaldo Rueda, quien llevó a Honduras al Mundial de Sudáfrica 2010 y que actualmente se encuentra sin equipo. Sin embargo, un reconocido comentarista deportivo que pertenece a la cadena de ESPN dio indicios de quién sería el nuevo técnico de la H, y es que a consideración de Eduardo Vizcayar, la FenaFood apostaría para el próximo proceso mundialista por el estratega de Olimpia, Pedro Troglio, quien es el técnico más exitoso de los últimos años en el país. Fue en una entrevista que dijo lo siguiente, Estar en Copa Oro les garantiza una cantidad de dinero importante y a partir de esa cantidad de dinero creo que los dirigentes saben el margen que tienen. Me imagino que a lo que apostarán es si a este grupo y a este entrenador no funcionan, hacer retoques. No sé si buscarán un toque más mediático, la gente sueña con que Pedro Troglio sea el técnico de la selección. Esto no se ha concretado, no sé por qué motivo. Los jugadores van a ser siempre los mismos, pienso en Kioto, Lozano, la gente de experiencia. Dijo Vizca en esta entrevista. Lo cierto es que de momento es Diego Vázquez quien tiene contrato hasta concluir la Copa Oro. Independientemente de su rendimiento en este torneo, podría considerarse apto para comandar la próxima eliminatoria. Pero la realidad es que estaría buscando un extranjero, pues saben que con Troglio quizás sea la misma dinámica que con Diego. Puede que me equivoque, pero es mi percepción, porque nadie en este momento quiere apoyar un proceso de reconstrucción, porque quieren resultados inmediatos. Veremos cómo le irá la bicolor en este torneo, en donde tendrán que pasar de México, Qatar y Haití si quieren acceder a la próxima ronda. Y bueno amigos, ¿a ustedes les parece que Troglio es la mejor opción? Déjenmelo saber en la caja de comentarios, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video.